9 minutos pasan de las 7 de la tarde, un aplauso para nuestro operador que volvió, creo que no lo habíamos visto y que me homenajeó con un tema de Creedence Clearwater Revival. Él sabe. Es de las pocas cosas que me sale bien, Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival, gran banda. John Fogarty a la cabeza, ¿y cómo era el llamado hermano? Nunca me acuerdo el nombre de Pila, porque de hecho incluso tengo un disco de John Fogarty en vivo, solista, cantando la misma canción de Creedence, pero con otra banda, digamos, que hace que tenga muy presente su nombre, pero no el del hermano, no el del guitarrista. John. No, John es el cantante. Tom. John Fogarty. Siempre hay alguno que nos salva. ¿Y el otro es Tom, será? Porque tiene que ser parecido, ¿no? Él igual, quiero decirles que está un poco dolido. ¿Por qué? Él está dolido, me dijo hoy. ¿Pero por qué? Porque no pertenece a un grupo de WhatsApp de 3C0 donde se cocinan algunas cosas. No, no le invitaron. Y no está en ese grupo. No te invitaron al asado. Por ende, no estuvo en el asado. Qué mala. Mala mía, me hago cargo absolutamente. La cosa de mi delegado, que te excluyo. Tom, confirmado. Te excluyo intencionalmente. Gracias a Javier de la Blanqueada, Tom. Bien, le invoqué entonces. Es más, me dijo, el grupo de WhatsApp se llama Asado Sin Fede. Voy a subsanar a vivo ese error de Rafael de mi parte. Me hago cargo. Ahora lo que pasa es que tengo más otro asado para que... Bueno, me encanta. Hay que subsanarlo invitándole a un asado. Hacer un asado especial para él. Para él. Exactamente. ¿Sabés qué fue la Jodadí por el hecho que estaba en el grupo? Ahí está. Ya está. Se subsanó el error. Ya estás ahí. No lo del asado. Ya es tarde. Ya está. Tienes razón. Ya está. Tienes razón. ¿Hubiera sido el viernes de noche? No. Ahora te dice no. No, en realidad no podía. ¿Te imaginas? Estaba arriba de un bondi. Claro. Volviendo de San Pablo. Yo también soy un bambi. Y nos sentimos mal por algo que no podíamos... No podíamos subsanar. Bueno, pero él igual está triste porque es la acción. Es la actitud. Tienes razón. ¿El mimo? Bueno, hay oyentes que se empiezan a notar al asado. Capaz que es un poco mucho. Nada, fue un asado para hacer grupos post Juegos Olímpicos y post Copa América. Sí. Pero bueno, podemos hacer un asado. Siempre hemos hablado de hacer un asado con anunciantes y con oyentes. Agradecerle al gallego trigo que nos trataron como los dioses. Como siempre ahí en la cantina del 25. ¿Qué? ¿Vos sabés qué? ¿Qué lugar del bien, primero que nada? ¿Qué lugar qué? ¿Qué lugar del bien la cantina del 25? Sí. A mí me pasa una cosa muy interesante con 25 y ya lo voy a plantear como tema porque me parece interesante. Y es la mirada que tiene la institución sobre lo que debe hacer. Entonces, 25 no está jugando este año. No, decidió no jugar. Decidió no jugar porque decidió, en vez de invertir en contratar jugadores de, no sé cómo se llaman, bueno, extranjeros y alguno más, ¿cómo se llaman? Fichas. Sí, en realidad el metro tiene un solo extranjero, pero bueno, tenés que dar la ficha de los nacionales. De los nacionales decidió poner el piso flotante. Cambiar el piso y poner el piso flotante. Y ya van dos o tres veces que me toca vivir, que por distintos motivos que hemos ido, y me encanta ese básquetbol que se juega en esa cancha. Hay un partido de veteranos el otro día. Tremendo. Dejando la vida. El básquetbol amateur, son unos partidos, la gente disfruta, porque es otra mirada también del deporte. Entonces, yo creo que el básquetbol debería discutir, yo supongo que lo están haciendo, yo no estoy muy vinculado, en cuanto a, ¿cuál es el sentido de la institución, el club, en la comunidad, en el barrio, y hacia quién dirige su esfuerzo? Igual es la pena de equipos que no tienen dinero, que son chicos, invertir una cantidad X de dinero para jugar un campeonato. Es una discusión. No, yo creo que lo que hizo 25 está muy bien como situación excepcional. Yo creo que el alma de esos equipos de barrio es la competencia. Sí, pero no necesariamente tiene que ser la competencia en un nivel de... en el que no podés competir. Ah, pero en el metro podés competir. Bueno, está, en el metro sí, pero tendrías que tener jugadores extranjeros, tendrías que tener fichas profesionales. A veces vos decís, ¿con qué sentido? No, a lo que yo me refiero es que, bueno, puedo dar mi propia experiencia a Luis Marrón. El motor espiritual de la cuestión es ver a tu equipo en la cancha. Totalmente de acuerdo. O sea, todo lo demás no tiene sentido. Que no quiere decir hipotecar todo lo demás para tener un equipo en la cancha, ¿no? Ese es el equilibrio difícil. Claro, yo a lo que me refiero es, yo puedo tener un equipo en la cancha que represente el espíritu de mi club sin tener la necesidad de entrar en la máquina de inversión y de ir a pedirle plata a todo el mundo para armar un equipo que después probablemente no gane un campeonato. Pero sí, claro, obviamente, si el club no compite no tiene sentido. No me refiero a eso. Me refiero a que el básquetbol, no sé, debería, el fútbol creo que también, ¿no? Debería tener una liga profesional entre los que pueden ser profesionales y después básquetbol de competencia en segunda, en tercera y a otra cosa. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, yo creo que en el básquetbol se nota mucho más que en el fútbol porque al ser una escala más chica y todavía más barrial, es mucho más notoria la pertenencia y esa cuestión de identificación con su entorno. Como parte importante, hay un montón de barrios de Montevideo que vos decís, dame dos, tres características de tal barrio. En muchos de ellos, una de esas dos o tres características es el club de básquetbol. Que no pasa tanto con el fútbol, por más que sea ubicable barrialmente, o le pasa muy poco. Le puede pasar a Cerro y a Rampla, le puede pasar a Danubio, le puede pasar a Defensor. Yo creo que en menor grado le puede pasar a otros. No, porque, por ejemplo, a Racing con Sallago le pasa también. Pero yo creo que el fútbol es distinto porque tiene otra escala. O sea, tiene un nivel tan masivo que creo que hasta esa marca capaz que la tienen solo dos o tres equipos. En cambio, vos decís, o sea, incluso en barrios que tienen varios equipos de básquetbol, ese entorno directo, te da cuadros que no son Capitol, Larrañaga, Montevideo. Montevideo que está en el medio de dos gigantes que son Gobe y Aguada. Tenés dos manzanas que son de Montevideo. Y que la gente que vive en el mercado o en La Vuelta sabe que Montevideo es parte identitaria de esa zona. Totalmente. No, yo en eso estoy de acuerdo. Yo lo que me refiero es el sentido de que ninguno de esos equipos de los que estabas hablando está en condiciones de integrar una liga profesional. No, es que la mayoría de los que están en la liga profesional no están en condiciones. Bueno, no, pero están en la liga profesional porque hay, bueno, en algunos casos ahora los grandes que se han metido en el básquetbol disponen de dinero y de gente que tiene dinero y que está dispuesta a poner mucha plata. equipos otros como, bueno, hay algunas, como se llaman, mecenas que tienen varios equipos que son los que financian el juego. Pero después hay otra línea de equipos que no tienen esas posibilidades y que a veces se ven obligados a tener que hacer inversiones para tratar de tener ese nivel de competencia que no la logran. A eso me refiero. No, no, estoy de acuerdo. O sea, creo igual que se nota mucho más en la liga que en el metro. O sea, en la liga vos sabés que hay tres, cuatro equipos que pueden pelear de verdad y los demás hacen esfuerzos sobrehumanos gastando una plata que no tienen y que saben que lo que no tienen igual alcanza solo para pelear el descenso. Sí, o para salvarse, nada más. Exacto. Para meterse entre ellos. Por eso te digo, porque además el básquetbol tiene una relación muy fuerte entre la inversión y el resultado. Mucho más directa que el fútbol. Exactamente. O sea, entonces vos te pasa eso. Y ya, ya lo estamos viendo, ¿no? Peñarol trajo a Parodi, el año pasado estaba a Granger, tiene tres extranjeros. Sí, Peñarol, la guada hebraica. Sí, nacional. Nacional, Sporting, capaz. Y te vas quedando por ahí. Estamos ahí. Y después depende de los años. Este año, por ejemplo, Montevideo, para lo que es el metro, puso plata. Pero eso es muy fluctuante ese mundo. Sí. El humor, la plata y el mecenas de turno. Sí, como está y nada. Eso, nada. Simplemente porque siempre me llama la atención eso de 25. Que claro, también hay una realidad, ¿no? Ahí se generó todo un movimiento a partir de la cantina, a partir de la sociedad de fomento, ¿ves? Sí, de la sociedad urbana. No, pero también del club empezó a preocuparse de darle otro clima a los chiquilines. Digo, en algún momento 25 tenía... Estuvo más picante en un momento. Muy picante, ¿no? Como que ahí consiguieron hacer una mejora del relacionamiento y la vinculación del club con el barrio y con la sociedad. Muy interesante. Nada, eso. Simplemente me parece que es un tema que vale la pena y que esos veteranos, debido a verlos jugar, que se juegan la vida, ¿no? Y vienen los desgarros y las rupturas del ligamento. Y la chupadera porque te tiraste la última bola. Nada, simplemente eso. Bueno, hay varios oyentes que le digo que no, están mandando cédula para la comida. No hay ninguna comida, no vamos a sortear nada. Cédula. Era una comida, como hace grupo, como supongo hacen muchos trabajos para intentar, para que el vínculo vaya más allá de nos vemos en el horario de laburo. Sí, y nosotros le hacemos dos, tres, pero no tenemos un gerente especial para eso nada más. Bueno, Nicolás, ¿te acordás que querías cerrar la calle? Bueno, es verdad. La utopía, ¿verdad? Permanente. Bueno, él es un utópico. Claro. Pero es un gestor permanente del asado, ¿no? ¿Cuándo hacemos un asado? ¿Cuándo hacemos una comida? Gente que quiere venir desde Colonia, ¿no? Pará, me parece un poco mucho. Bueno, puede traer los quesitos para la picada de Colonia. Tomás, no, tenemos gente de calcar, eso está del otro lado. No podemos cerrar la calle y hacer una... Me parece una locura. Ponemos un medio tanque en día ahí. No, me parece una locura. Pero qué lindo estaría. Empezábamos a manejar, ¿viste? ¿De a poquito? Tomás Fogarty junto a Cosmo y Stuart formaron Creedence. El último que se sumó fue John. Y después... Se quedó. Que se separó la banda. Estuvieron 15 años sin tocar los temas de la banda. La leyenda dice que lo volvieron a hacer cuando se juntaron para el casamiento de Tom. Mirá. Sí, yo no sé cuánto de qué año es el disco que yo te digo de John Fogarty. Sí, que es en vivo. Que está él en la tapa y es como un cielo... Como un fondo azulado, casi estrellado. No me acuerdo bien el nombre tampoco. Soy hincha de Capitol. Me hace feliz competir, pero no para ganar. Es muy difícil conseguir resultados deportivos. Lo bueno de la competencia es lo que genera alrededor. La gente que comparte distribuina, la cantina, la cercanía con los jugadores. La competencia es un imán que atrae otras cosas. En el Prado somos varios clubes, pero cada uno tiene su identidad barrial bien marcada. A eso me refería. Sí, sí, totalmente. Totalmente. El básquetbol todavía tiene esas cosas, que de repente el fútbol lo ha ido perdiendo y además yo creo que con el tema de las sociedades anónimas lo ha perdido más todavía. Hay muchos clubes que no dejan de ser... No digo que sean inventados, pero sí aparecen de la nada, aparece alguien que pone dinero y que cambia la realidad. Y yo qué sé, bueno, tenés ahí un ejemplo, por ejemplo en el Prado, de la cantidad de equipos que están en el Prado, que no sé si tienen una vinculación clara con el barrio. Bueno, para empezar, River llega al Prado, pero en realidad es de la ciudad vieja. De la aduana, ¿no? Sí, claro. Este... Y... Y tal, entonces es como que... ¿Qué es otra la historia? Capaz que sí, Bellavista capaz que tiene su gente, o Wanda también. Aquí alguien habla de que la única solución son las fusiones. Yo en un momento, hace unos años, estaba un poco convencido que sí, hoy creo que no, realmente creo que no. Porque la fusión puede servir en casos muy excepcionales. Es muy difícil, porque... Volvemos a lo del motor. El motor es el sentimiento y los colores. Entonces, alguna vez, me acuerdo que alguien me decía, pero ¿y por qué? Bohemio se tendría que fusionar. Yo prefiero ver a Bohemio jugando en tercera, a mater, con los pibes del club. Sí, obvio. A jugar en primera fusionado con dos equipos, por ejemplo. Porque en realidad, la gracia es esa. Tus colores, tus amigos, tu rutina, tu recorrido de siempre para ir al mismo lugar de la tribuna en el que te sentabas. La cantina después del partido. Bueno, yo creo que la fusión de Defensor Sport, Sporting, es un claro ejemplo. Es una fusión de un equipo de fútbol con un equipo de básquetbol. Por más que Defensor tenía básquetbol, digo, el equipo de básquetbol es Sporting. Y todos los años hay discusiones sobre los colores de la camiseta. Y si van los aros, si no van los aros, si la camiseta es azul, si se le ponen un poco de violeta. Y en realidad, el sentimiento es lo más... Es decir, las fusiones, yo creo que comparto totalmente, como lo decís vos, el tema de la pérdida de identidad, de lo que vos sos hincha... ¿Quién fue? Wander nos tuvo hace poco un debate sobre ese tema. Estuvo sobre la propuesta de... De la cancha. Ah, de la cancha pasta artificial o pasta natural. Y la asamblea votó que no. Y después hace poco también hubo... Yo creo que hubo un momento, una discusión entre algunos equipos para una fusión. Yo lo que sí creo es que hay algunos elementos que podrían ser... O sea, que podrían generar una asociación que mejoraría, de repente, las condiciones de los clubes que no necesariamente tiene que ser una fusión. Por ejemplo, tener un buen estadio con una buena cancha compartido por dos o tres equipos puede ser una buena solución... De infraestructura. De infraestructura que permita a todos tener mejores condiciones sin perder la identidad de sus colores, de su historia. Pero, digo, lo digo como... Por ejemplo, el Prado es un ejemplo. Tienes tres canchas en el Prado y es un esfuerzo que hace cada uno. Lo que pasa es que dos de ellas son divinas. Con todo respeto por los hincheves, ya viste. Están divinas. La vista no era fea. No es tan linda. No es muy linda en la asociación. No. Tiene mucha historia, pero... Sí, pero sí, es verdad. No tiene la calidez que tiene. Ni el vidrio, ni el saróldi. Ni el saróldi, ni el saróldi por el entorno. Hermoso por donde lo mires. La arbolada del saróldi, y el rosedal de enfrente, no sé, del Viera. Son como lugares mágicos para mí. Por eso. Pero yo no me imagino a Wanda, el club atlético Prado. ¿Vos te lo imaginás realmente? No, no, no. No. Claro. No, no. Con los tres fusibles Prado discutiendo, discutiendo una camiseta en la que tienen que dejar sus colores con los que crecieron ellos, sus padres, sus abuelos. Rayas negras. Mezcla de rojo, amarillo y negro. Amarilla y rojo. Con un blanco mechado por ahí. Un azul. Y ya viste a decir, un veterano, y te dice, ¿y el azul? No se olviden del azul, ¿eh? Sí, claro. No juegas. Sí, sí, es muy difícil. En el cuellito. Que eso no quiere decir que no haya que asumir que no somos un país para tener 16 equipos profesionales. Esa es otra discusión. Por eso te digo, esa es la discusión. Yo lo que digo es que, de alguna manera, lo que pasa es que también ahí, ese tema que vos decís de los sentimientos, ¿no? Digo, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero uno de los principales mecenas que tenía Guada, que falleció, dicen que dejó como una obligación, un fideicomiso de seguir aportándole una parte del dinero de sus empresas a Guada. No sé si es cierto, es como una leyenda urbana o es verdad, no sé. Pero los tipos que van, que tienen dinero y que son capaces de poner una cantidad de dinero que a mí me asombra para que su equipo juegue un campeonato de basca y lo gane, o no, pero bueno, intenta ganarlo, es fantástico. Lo hacen por sentimiento. Puede ser que alguno lo haga por poder, porque eso también es cierto. El poder es decir, yo decido... Hay una cosa de poder ahí. Pero no sé si es tanto en el básquetbol. En el fútbol siempre te da otra visibilidad, otro... En el básquetbol yo de verdad creo que los que ponen, en los cuadros que sea Guada como cualquier otro, es mucho más de hincha y del sueño de verlo campeón que por figu. Porque en realidad el poder que te puede dar es en el micromundo de ese club de decir, ah, yo pongo, pero para que venga este jugador. Eso sí pasa a veces. O yo traigo a este jugador porque quiero que juegue conmigo. Y yo pongo la plata para este jugador. Eso puede pasar, sí. Lo que yo digo es que me parece que el fútbol ahí tiene otra ventana que es de roce público, de exposición mucho más que de... Porque aparte vos en el fútbol no podés traer el jugador que vos querés porque es mucho más difícil. Sale mucho más caro todo. No, pero yo me refiero de repente al poder, el poder ese de... Porque en definitiva cada micromundo tiene relaciones de poder. Pequeños poderes, medianos poderes, grandes poderes. Y bueno, tener el pequeño poder en el barrio, porque vos sos el mecenas del equipo de básquetbol y todo el mundo te saluda y vamos a traer... A ver, este año me traeré a Granger. No, eso también es una forma de poder. Sí, capaz yo soy muy ingenuo, yo creo que en el básquetbol pesa mucho más el... No, 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 yo no lo discuto. Es la pasión, el afecto por tu equipo, por su historia, pero también hay una cosita, algo de poder. Y es también, es una... Son, en realidad, los clubes no dejan de ser movimientos sociales, es como tener poder en un movimiento social. Un movimiento social en el barrio, un movimiento social en el sindicato, un determinado X poder en un partido político. O sea, esa cosa de ser presidente también es una cosa de decir, hombre, voy a ser presidente del club, del básquetbol, del Sporting, por ejemplo. Sí, claro, pero lo que pasa es que yo... Quizás no es más. Yo creo que eso puede ser un aliciente, un gancho de poder para alguien que esa es su única forma de sentir poder. Me explico. En el básquetbol. Sí, sí, sí. Se me ocurren dos, tres ejemplos así en la cabeza de... Uno de muy grande y otro de más remada. Pensar, por ejemplo, yo no creo que Perchman necesite sentir poder por estar en aguada y meterse y... Porque tiene un montón de otros estímulos en ese sentido. Sí. Ay, sí. Para mí, en ese caso, el tipo es enfermo de aguada. Está bien. Sí, sí, puede ser, sí. Claro. Insisto, capaz que soy muy ingenuo y yo lo miro así. No, pero... Pensaba en Yale, por ejemplo. Sí. ¿Qué necesidad tiene? No tengo ni idea. No, digo, se me fue el nombre ahora a la puta madre de los hermanos que uno es el presidente. Diría. No es lo Jorge. Ah, la de Tahuada. 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 Sí, me había olvidado. A verle al presidente de Yale porque ve que el club está hecho perche y dice, yo me quería acá, es mi barrio, son mis amigos. Tengo cierta cintura para sacarlo adelante. No creo que Tahuada está ahí porque vaya a correr diciendo que soy el presidente de Yale. No, no, no. Es un loco que fue campeón. Sí, te entiendo. No digo que no pueda pasar en algunos casos, pero me lo imagino, yo veo en el básquetbol mucho más el camino inverso. El de que le fue bien y viene a rescatar algo que el que quiere rescatarse él con esa pequeña cuota de poder. En el fútbol creo que no es tan así. Un Carlos Muñoz en Goves. Sí, o tantos otros en datos equipos. Digo, por ejemplo, que no creo que Goves no le iba a dar más trascendencia de la que ya tenía como relator y como periodista deportivo, tipo que salía en la televisión, en el informativo central. Es más, seguramente en muchos de esos casos sea más un problema para el tipo meterse en ese... Termina siendo un problema. Sí, termina siendo un problema. Que es... Bueno, yo lo vi con Jorge y estamos hablando de que es un equipo que tiene cierto... Sí, sí, termina siendo un problema porque además qué lindo que sos pero después no me trajiste a estar y mira qué mal no fue. O perdés o partido y te cagan a pedos aunque hayas dejado 17 horas de tu vida para... Entonces, yo creo que el fútbol es otra cosa porque el fútbol tiene una visibilidad y hasta tiene pequeñas cuotas de poder que te den un carné que puedas meter un viaje con la selección porque si sos el presidente de un equipo de la B me parece que llama más al que quiere rebuscársela con eso. Sí, hubo una época en que el fútbol además también era un trampolín político. Que yo creo que eso ya dejó de serlo. Pero en una época lo era. O sea, ya los presidentes... Bueno, no sé. No, yo creo que en el caso de los grandes hasta el día de hoy o sea, es mucho más importante en la opinión pública no digo para el país antes que uno salte. Es mucho más importante en la opinión pública el presidente nacional de Peñarol que el ministro de Transporte y Obras Públicas por tirar un cargo que es súper importante para la infraestructura de un país pero vos andás y yo llegué y decíle a uno ¿Quién es el presidente de Peñarol? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el ministro de Transporte de la República? Es verdad. Entonces, los grandes son como otro viaje. Bueno, no. Lo que pasa es que los presidentes de los clubes grandes son tipos muy importantes en la sociedad. Muy importantes. Para bien o para mal. Porque permanentemente tienen una participación y porque es muy importante las decisiones que ellos toman para el sentimiento de cientos de miles. Eso es cierto. Yo lo que me refería era que como que hubo una época en que era como un piso para saltar a la política. ¿No? Este, digo, en una época Sanguinetti fue delegado de Peñarol. Tabaré Vázquez fue presidente de Progreso. Tabaré Vázquez fue presidente de Progreso. Estoy tratando de acordar. Trócoli fue presidente de Cerro. Y también era, no sé, si era, creo, el Partido Colorado, el Partido Nacional, no sé, no me acuerdo cuál de los dos. Colorado. Cataldi era el presidente de Peñarol y a su vez era diputado del Partido Colorado. O sea, como que había una sociedad más cercana y estoy acordándome probablemente en los equipos chicos también, bueno, en Defensor los Francini, en Sporting, los, como llamaba, bueno, el otro Valle también, que era presidente del club. O sea, como que había en los clubes había una sociedad más cercana. Claro, pero ni siquiera voy a, no, ni siquiera vuelo tan alto. Voy a un vuelo mucho más rasante que es el del tipo que no tiene gran fortuna, no tiene gran poder, no tiene una, una, este, profesión o estudio que digas vos, me encanta esto y voy por acá y que mal o bien puede terminar siendo delegado en la conventa, por supuesto. veedor de no sé qué y está, y el fútbol sigue siendo un camino. Sin duda. El básquetbol que va a ser veedor de dos, ¿quién te va a dar un viático para ir a hacer un partido de la Liga Subamericana, de la Champions Basketball League? En el fútbol te pueden dar un traje gris o un chapeón de blanco y mandarte a Maracaná a levantar el cartel de los cambios, obviamente. Aunque te dure un año, ¿sabes qué? El año pasado fui tres veces a Brasil con viáticos y el fútbol sigue andando y lo da cada vez más porque el fútbol mueve, a diferencia del básquetbol, el fútbol mueve cada vez más guita. No, y además, por lo menos en la Conmebol, yo no sé cómo es el resto, pero en la Conmebol da la sensación de que cada vez tienen más de esa gente que aparece debedores, de asistentes, de no sé cuánto, que son pagos, que deben ser dirigentes de clubes de toda América que hacen ese trabajo. Sí, también creo que han subido el nivel de exigencia. Es probable. En la Vía Commebol, con todo respeto, gente sin ninguna formación, solo por, soy amigo de, bueno, Eugenio, es el viejo Uruguay, no solo lo aplicaba Fidelio de Aláuz, lo aplicaba la política Magurno y otros tontos. Era mucho más importante del vínculo que la la capacitación. Yo creo que hoy Conmebol tiene otros estándares más allá de que yo creo que emprolija un poco ciertos actos que sigue, ciertas formas que sigue manteniendo. Alguna resaquita queda. Claro, pero ha levantado el estándar en toda cosa porque tiene un negocio entre las manos que tiene que manejar bien porque es un disparate. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero también es cierto que hay una cantidad de gente que, bueno, que logra eso que vos decís. Digo, acordate, a los mundiales y a las Copas Américas van una cantidad de dirigentes. Claro. Y bueno, esa es una cuota también de beneficio por ser dirigente. Igual, de cualquier manera, no me parece mal. Porque si vos decidís dedicarle una cantidad de horas de tu vida a ayudar a tu club, etcétera, que tengas un premio de poder viajar a un campeonato y ponerte la ropa de la selección no me parece mal. Yo ni siquiera llegué al paso de jugarlo que podríamos discutirlo. A lo que iba es que yo creo que en ese sentido el fútbol y el básquetbol tienen flechas inversas. Sí, sí. O sea, el fútbol puede ser una forma de conseguir algo más que no tenés para mucha gente. El básquetbol es una forma de dejar lo que tenés. Claro. Un presidente del club del metro seguramente no va a terminar en un mundial con la selección o con el traje de la selección en un hotel todo pago cinco estrellas. No le va a pasar. Porque la selección nada más no va. No le va a pasar. Claro. Sí, sí. El presidente de un club del metro o de la DTA va a perder mucho más de lo que va a ganar de estrés, de la puteada de la familia. Y de plata. Y de plata. Porque cuando no están los vidones de agua. Acordate, o el estrangeo que no voy a dar su nombre que es de Egoes y Sudamérica. Que fue compañero nuestro allá en El Espectador. Que de repente viene y te decía no, porque tuve que ir a comprar porque faltaba el pan para la comida y son gotitas de plata pero hay que comprar el pan y comprar el agua y que las vendas para este que le faltó un par de championes para el otro y metés la mano en el bolsillo y decís no, no vamos a dejarlo sin jugar esta noche. Es así. Bueno, muy bien. Muy lindo, che. Mirá donde terminamos y arrancamos con John y Tom Fogarty. ¿Viste vos? Ahí se quedó con la banda, ¿no? Digámoslo. Blue Moon es el disco me mandó uno a la tapa un oyente que yo decía de John Fogarty. Ah, ¿fuiste vos? Bien, perfecto. Blue Moon. Sí. Bueno, hay un montón de mensajes de Criens y de los clubes de básquetbol, los clubes de fútbol. Bueno, alguien dice ¿Cómo dará el fútbol que en Argentina hay 28 equipos y ahora no va a haber ascenso para que haya 30? Y todos muerden. Y bueno, está. ¿Por qué en el fútbol uruguayo que no se justifica nadie quiere que se disminuya la cantidad de equipos en primera edición? Porque los derechos de televisación en primera son totalmente diferentes a los derechos de televisación en la B y además porque, bueno, es otro nivel de competencia. Vos querés hacer eso. Señores, la hinchada siempre acompaña a su club Borso Pilsen lanzó una edición exclusiva homenajeando a todos los hinchas del fútbol. Escuchá bien, podés disfrutar de esta edición especial de Pilsen Mini por solo 39 pesos, ¿sí? 39 pesos. Porque si juega a tu club, juega Pilsen. Qué precio, en serio, ¿eh? Fuera de broma. Salir ahora. Una cosa que no te puedo explicar. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y seguimos. Hoy vamos a tener una entrevista con el arquero de Liverpool. Exactamente. Así que, bueno, hacemos la pausa y seguimos. Yo siempre tengo la sensación que Brasil es como un preservativo. Las verdades del profesor. Se adapta a todos los tamaños de PN. 13 a 0. de Pilsen. ¡Gracias!